¡Suscríbete al canal! Y hace diez millones de nuevos amigos Estamos a punto de alcanzar De alcanzar Y hace diez millones de nuevas sonrisas Nuevas sonrisas Y a la fin de mañana volverás Con las rayas cristalinas y el sonido de ruiseño Bailando al ritmo de una sonrisa y disfrutando el rico sabor Que se intensifica con la alegría Que marcamos en cada momento El amor y la pasión siempre presente Y el dominicano con su deseo creciente Que nos hace grandes, número uno Una potencia latente Abrimos los brazos a todo el mundo Para enseñarles nuestras raíces Rispos y aromas Nuestra sonrisa Celebrando las pequeñas cosas con felicidad Casi diez millones de nuevos amigos Casi diez millones Con la sonrisa recibimos Casi diez millones de nuevos amigos Al país de la alegría A punto de alcanzar Casi diez millones de nuevos amigos Casi diez millones de turistas Casi diez millones de nuevos amigos Casi diez millones de nuevos amigos En un país de gente buena Donde la constante Es la fuerza del amor Nuestra gente unida Con la sonrisa Dominicana como mochón Toda la alegría De nuestra gente A los visitantes Se les grabará Como un recuerdo En sus corazones Cada sonrisa aquí quedará Casi 10 millones Casi 10 millones Casi 10 millones Casi 10 millones Que a Dominicana volverán Casi 10 Casi 10 millones Que también lo crossed чем 0